No es casual, no es casual que unamos la nota anterior y toda la presentación de Amarra Center con esta próxima nota. Esta próxima nota que tiene como fin presentarles al SAFEX, una extrusora de perfiles de aluminio, dijo Jorge, pero no es solamente eso, es mucho más, va a estar presente en Expocon también una vez más y va a presentar esto, la nueva tecnología, altísima calidad, altísimo rendimiento en estructuras en altura donde las exigencias son mayores. Ah, sí, y realmente estuvimos con, primero por supuesto, con el ingeniero Enrique Barnaba, después estuvimos con todos los chicos, viendo cada uno del recorrido, el sistema, la planta, una planta maravillosa en la localidad de Recreo, pero como dijo Nancy, yo quisiera hacer algunos anticipos. Esta es la imagen de la nueva perfilería, las altas prestaciones que se vienen, lo que es la verdadera ruptura del puente térmico que se denomina, dos perfiles con esta posibilidad, atención empresaria, atención arquitectos, profesionales, un perfil de un color, otro perfil de otro color, la ruptura del puente térmico y después, a lo mejor es más reciente lo tiene. A lo mejor es más reciente lo tiene cuando uno dice que nos gusta comunicar todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la dignidad del trabajo, cuando se habla de esto, es una industria que también está en nuestra provincia, aquí en Recreo, muy cerquita de la ciudad de Santa Fe, que se va a presentar en Expocon, y acompañamos con Jorge siempre, ¿no? Este esfuerzo de apostar al trabajo, recorríamos esta planta industrial perfecta, maravillosa, un laboratorio a imitar. Bueno, contame Enrique, ¿qué es Alzafex? Es una extrusora de aluminio, pero en realidad el concepto de Alzafex va más allá, no somos perfileros solamente, sino que intentamos brindar un servicio completo del sistema de aluminio. Para ello no solamente hace falta una extrusora, hace falta un conjunto de profesionales que puedan atender a los carpinteros y a las obras. Yo te asesoro, desde el proyecto te asesoro. Desde el proyecto, desde la base te asesoro. Entonces, eso es lo más importante que tiene Alzafex. Y abarca desde los sistemas tradicionales hasta lo que vamos a estar presentando en Expocon, que es el sistema RPT. Pero a ver, yo soy profesional, soy empresa constructora. Vos lo que hacés es fabricar el perfil, no sos el que fabricás la abertura. No, no, para eso contamos con una serie de carpinteros asociados, los cuales trabajan con nosotros. Pero, ¿qué le brindamos también? Alzafex cuenta con un taller propio. Alzafex no fabrica, pero cuenta con un taller para prepararlos. Es único en la región. ¿Alzafex es de capitales solamente santafesinos? No, Alzafex sí es de capitales totalmente nacionales. Y es una asociación entre las familias de Alcemar, que componen Alcemar, una de las extrusoras más importantes del país, y Barnaba y compañía. La idea fue juntarnos, hacer una extrusión contando con toda la experiencia y los sistemas de aluminio que tiene Alcemar, que son interesantísimos, y realizar un centro en Santa Fe y la región. Bueno, ¿estamos hablando de perfiles para alta prestación? ¿Y estamos hablando de cosas caras? No, lo más caro en una ventana no es el aluminio, es el cristal. Sale exactamente lo mismo el perfil de la línea más económica que el perfil de alta prestación. Por supuesto, un perfil de alta prestación, por su configuración, debe pesar más. Pero el perfil es lo que menos cuesta. Si cuesta, por ejemplo, el accesorio, un accesorio de calidad cuesta. Nosotros contamos con accesorios nacionales importados y tenemos toda la tecnología. Es tal que nosotros tenemos la tecnología para hacer RPT, que es ruptura de puente térmico. Además de proveer aislación térmica, aislación acústica, reduciendo el consumo drásticamente. Pero a su vez permite algo que a los arquitectos les encanta, un color por fuera y un color por dentro. Imaginen en su casa o en su oficina, anodización por fuera y color cálido por dentro. Eso es RPT. Bueno, pero ahí está, ahí está la historia, la cuestión empresaria, las inversiones. Pero vamos a meterme en algo que le gusta a la García. La cuestión técnica. Primero, el arquitecto Paulo Cardenal nos muestra cómo es el sistema del extrusor. Primero vamos a ver qué hay detrás de estos perfiles, cómo se fabrican. Pero también después vamos a estar hablando para los profesionales. Nadie quiere lo que no conoce y como profesionales tenemos que estar ávidos de conocer estas nuevas cuestiones. Porque después nos dicen, ¿por qué me entra agua en esta abertura que da al sur? Llovió mucho, rebalsa, no da abasto. Bueno, esas cosas se calculan. Igual que no es lo mismo una abertura en planta baja que una abertura en planta alta que está sometida a muchísimos vientos. Por ejemplo, en esta zona, aquí en el extremo sur de este dique 2, del puerto de la ciudad de Santa Fe. Estuvimos hablando de la fabricación del producto de los perfiles, pero también cómo se debe calcular a la hora de sus mejores prestaciones. Bueno, contanos cómo se inicia el proceso. Bueno, el proceso comienza, digamos, desde el lugar donde van a comenzar a entrar los tochos, que es la materia prima, digamos. Tocho se le dice, digamos, a estos cilindros de aluminio. Este tocho ingresa en lo que es este horno de precalentamiento, calentamiento del tocho, porque lo que se persigue es que el aluminio, en todo este trayecto, va incrementando su temperatura para llegar a la temperatura óptima, en la que luego se introduce en la prensa para poder estar haciendo, digamos, la extrusión y la fabricación del perfil. Avanza por acá. En este sector, esta máquina, lo que va a hacer, fíjense, lo va a fraccionar. Esas medidas, la presión que se va a estar colocando, las temperaturas, la forma en que después va a ir avanzando, por decirlo, el material, a través de la matriz. Todo eso es una cantidad de variables que un sistema va gestionando para que el perfil salga con la forma, digamos, que tiene que salir. Es decir, esta prensa es una prensa también de origen europeo, al igual que este horno, es una incorporación, una tecnología nueva que tiene acá la empresa, que ha sumado. Esto se permite, digamos, en todo lo que es energía, bajar todos los costos por la recuperación que hace este horno, digamos, de los vapores que van saliendo de aquí. Sale, digamos, de manera continua y después ahí lo agarra aquel elemento que viene acá, que es lo que se llama puller, y eso lo que hace es tomar el extremo y estirarlo. Claro. Va ejerciendo, digamos, un empuje, por decirlo de alguna manera. Fíjense que ahí abajo de lo que es esta mesa hay ventiladores, ya empieza el enfriamiento del material y comienza lo que va a ser el templado. Fíjense que acá el material ahora no está lineal, digamos, eso después se va corriendo el material hasta este punto. Esta parte de la mesa sería la parte del estiramiento. Estiramiento. Aquí, digamos, el perfil ya toma las formas, digamos, definitivas finales. Bueno, después, una vez que está aquí el perfil, fíjense que acá los perfiles, ahí están cortados y lo están acomodando en esos carros. Y ahí va a pasar al horno de envejecimiento, que es ese horno que está ahí. Ahí es donde el material va a terminar. Está a 180 grados, va a estar entre unas 6 y 8 horas. Y ahí termina de tener el temple que tiene que tener el material. Bueno, ya lo dijo Nancy, pero yo quiero recalcarlo. Lo que van a ver en la próxima nota, la última parte, con los técnicos, con los profesionales de Alzafec, lo van a tener ahí en vivo e indirecto en Expocom. Es decir, que todo lo que vos vas a ver ahora se lo podés preguntar y que te lo muestren, como está haciendo Nancy en este momento de la perfilería. Vamos a ver, vamos a hablar con ellos, a ver qué nos dijeron. El apoyo y la logística desde Buenos Aires, con nuestros socios, la gente de Alzemar, nos permiten encarar de otra manera el servicio pre-venta. Acá sabemos que lo más importante es el servicio pre-venta y post-venta. Al momento de hablar de pre-venta, permiten asesorar, como te decía antes, no solamente al carpintero, sino al fideicomiso y a los profesionales, colegas nuestros, sobre la mejor manera de resolver una X abertura, una X obra, para poder elegir la mejor tipología y la categoría, como te mencionaba, en el caso de alta prestación, la más correcta, para que responda de la mejor forma posible en la obra. Bueno, hasta llegar al chiche este de que podés tener un color afuera y otro color adentro, o viceversa. Exactamente. Como vos bien decís, Jorge, eso se puede lograr, básicamente, en lo que es ruptura a puente térmico. ¿Con qué logramos ruptura a puente térmico? Con la familia también de línea mediterránea, en categorías que también permiten resolver todas las tipologías. Desde Corrediza, que es la tipología en la cual el argentino más casado está, pero también todas las otras tipologías necesarias en, sobre todo, obras de gran envergadura, o muy expuestas, como está sucediendo ahora en los edificios grandes. La ruptura, justamente, se compone con dos perfiles de aluminio, una cara interior y una cara exterior, ensamblados con una varilla que la traemos importada de Europa, una varilla de poliamida, que permite, con los procesos y con la maquinaria que ustedes están viendo acá en el fondo, también importada, poder ensamblar con procesos previos lo que es el perfil de ruptura de puente térmico. Acá podemos ver los dos perfiles y la poliamida. El perfil de abajo, la poliamida que ya fue ajustada por los rodillos, y el otro perfil. Un perfil de un color y el otro perfil de otro color. Y es bueno que lo sepa, sobre todo el arquitecto, de poder optar con colores y, sobre todo, procesos. Por ejemplo, un color muy cálido del lado de adentro y un anodizado del lado de afuera. Bueno, ¿eso lo vamos a ver en el poco? Así es, estamos ultimando detalle con lo que es el stand. No solamente con el ruptura de puente térmico, que vamos con nuestra VED, que la M7 es la mejor abertura, igual y hasta muy superior de nuestras competidoras, con las líneas que ofrecen, con herrajes elevables. Y bueno, y a eso en el stand lo vamos a acompañar con la línea Atlántica, que es una línea también, como te mencionaba antes, muy novedosa. Y todos los otros sistemas que escapan de lo que es la Mediterránea, y que no te los mencioné, como ser sistema de fachada, parasoles para edificios, oscilobatientes, tipologías que ya son conocidas, pero que están en el boom hoy en día. Bueno, todo eso, inclusive con pasamano y otros sistemas complementarios. La idea es poder mostrarlo en un stand de 12x3, como tenemos la suerte de que nos hayan invitado a participar.